Así lucen las Miss Universo sin maquillaje. Puedes verla así, pero la realidad es que luce así. No crean que todo es como lo vemos en una pantalla. No, no, no. Como mujeres, ocultamos nuestra belleza natural con la cantidad de maquillaje que usamos. Vaya dato perturbador. Y aún más las reinas de belleza, que tienen que transformarse por completo para impactar. Y si no me crees, échale un vistazo a este video. Shanice Palacios. La actual Miss Universo puede dejarnos un poco confundidos si la vemos al natural y sin una gotita de maquillaje. Porque luego de hacerse un cambio de la tonería y pintura, queda así, con un rostro perfecto, sin ninguna imperfección. ¿Te la imaginas? ¡Nos engañaron! Catriona Grey La cara de la ex reina de belleza tiene incluso lunares que se habían ocultado con sus make-up. No mientas, seguro no la habías visto así. Y aunque tiene una belleza angelical, te digo que cuando se transforma nos deja a todos derretidos porque queda espectacular. Andrea Mesa Aunque la modelo acostumbra a hacerse maquillajes sutiles, no puedo negarte que al levantarse no es la misma y que también es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Porque cuando se arregla y se pone linda para salir, nos deja como Yerimoa que... Santa Madre de Cristo de todos los pecadores. Ergon y Nola La estadounidense me dejó un poco, espera, ¿qué? Porque es una de las que más cambia con sus make-up y su rostro es otro. No es que me alarme, pero no es la misma que se coronó el año anterior. O dime tú, porque viéndola así nos deja sin palabras. Harna Sandu La ex Miss Universo 2021 tiene un rostro sin imperfecciones, pero que cambia radicalmente cuando la vemos sin maquillaje. Porque claro, a la vista está que de eso se trata, de poder impresionar a quienes la siguen y a mí me dejan shock. Paulina Vega De ella no podemos decir mucho, porque en varias ocasiones la vimos luciendo muy natural y con un rostro como de revista, ya que su piel sin make-up se ve radiante y muy hidratada, y cuando se transforma queda aún más hermosa. ¿Por qué no recarga tanto su cara? ¿A ti qué te parece? Pia Gorsbach Antes que nada, ella es fascinante y una de las mises con grandes particularidades, pero también esconde algunas pequitas de su rostro, porque no es como la vemos en algunos videos. La Miss Filipinas posee una belleza natural sin igual, incluso en sus looks diarios usa algunos sutiles, pero cuando quiere ser otra definitivamente lo puede hacer Jimena Navarrete. Seguramente no la habías visto con su carita lavada, pero sí, esta es la realidad, ya que cuando quiere ser diva deja a sus seguidores literalmente sin palabras, ya que no podemos negar que es bellísima. Gabriela Eisler Yo pienso que los temores los tenemos que sobrepasar y que esto nos haga cada día más fuertes. No es tanta sorpresa ver a Gabriela al natural, porque ella en la mayoría del tiempo está así, ya que ahora es madre y su vida claro que ha cambiado desde que fue coronada en 2013, pero te digo que cuando la vemos con algún make-up, quedamos sorprendidos porque queda espectacular. Iris Mitenare Que si cambia con el maquillaje, mejor mírala tú mismo. Me hizo quedar así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya que ha decidido mostrarse tal y como es y su transformación es radical. Su rostro es otro sin maquillaje, aunque bueno, no exageremos tanto, porque su belleza no se puede ocultar. Dayana Mendoza Venezuela tuvo a la mejor representante en el año 2008, porque Dayana siempre destacó por su inigualable belleza. Pero ya la habías visto sin maquillaje. No hay que ocultar que a pesar de que han pasado varios años, ella se mantiene muy hermosa y su rostro con o sin maquillaje luce estupendo. ¿A ti qué te parece? Demi League La Ex Miss Universo Sudáfrica 2017 la hemos visto sin una gota de maquillaje y con un look muy casual. Y de verdad no es tan brusco su cambio cuando se hace make-up. Porque cuando lo hace, ¡pum! Maravillosa. Leyla López ¿La recuerdas? Ella fue la ganadora del Miss Universo en 2011 y sin duda me deja sorprendida, porque con o sin maquillaje luce genial, su transformación tampoco es tan exagerada que digamos, por su magnífico tono de piel. Estefanía Fernández Ella sí que ha cambiado con el paso de los años y desde ese momento su belleza nos mantuvo hechizados, pero seguro que no la habías notado sin tanto maquillaje y hasta no recordabas mucho su rostro. Pero así luce actualmente sin arreglitos y con un make-up profesional. Sosibini Tunzi Guau, me hizo quedar así. ¡Que de truco! Ya que ha decidido mostrarse tal y como es, y su transformación es radical. Su rostro es otro sin maquillaje, aunque bueno, no exageremos tanto porque su belleza no se puede ocultar. Ahora dime, ¿cuál te impactó más? Adiós.